Con una extensa y trascendental trayectoria, Mirtha Legrand se destaca por tener un repertorio inagotable de anécdotas para compartir, lo que asegura que cada fin de semana la figura carismática se convierta en noticia de una forma u otra. En esta ocasión, tras los sonados conciertos de Luis Miguel en el campo argentino de polo, la diva sacó a la luz una historia picante con el cantante, hasta ahora desconocida. En el programa La Noche de Mirtha Legrand, emitido por Canal 13, la chiqui dejó boquiabiertos a sus invitados al revelar un secreto guardado con el aclamado artista. Cuando fui a verlo, había veinte mil personas. Y Luis Miguel me pidió un beso. Mejor que quede entre nosotros, advirtió Mirtha Legrand, provocando la envidia sutil de los espectadores. Cuando terminó el espectáculo, lo aplaudí como todos y ya me disponía a retirarme cuando me dijeron, no te vayas, Luis Miguel quiere saludarte. Me dio un beso y rozó mis labios, relató Mirtha Legrand con total orgullo, mientras sus invitados no podían ocultar su incredulidad. Finalmente, admitió sentirse muy satisfecha con la situación, convirtiéndose en la envidia de todos. El relato de la icónica presentadora retrata la emoción y la singularidad de ese encuentro inesperado con una de las figuras más prominentes del espectáculo latinoamericano. La mención de la multitud presente en el concierto sirve como telón de fondo, resaltando la magnitud del evento y la exclusividad del momento compartido entre Mirtha Legrand y el renombrado intérprete.